Que rubio es el pelo de la señorita Son dos mariposas que quieren volar Ahí viene la niña, hoy sale temprano Si mira del coche la he de saludar Pobrecito de mí Calzado de alpargatas, bombachas, urcidas, camisa y perejal La niña me cruza, ni mira la inquieta Y un poncho de tierra me cubre al pasar La niña ni mira y mientras maneja Su pelo en el viento lo veo ondular Camino del pueblo, la niña se aleja Qué lindo sería poderla besar Pobrecito de mí Calzado de alpargatas, bombachas, urcidas, camisa y perejal Ya que mala suerte es ser peón de su tata Si fuera estanciero en vez de mensual No importa que nunca le alcance mi queja Si puedo en secreto con ella soñar Camino del pueblo, la niña se aleja Qué lindo sería poderla besar Qué lindo sería poderla besar Camino del pueblo, la niña se aleja Camino del pueblo, la niña se aleja